de la ciudad de México. Pasamos a México donde la renuncia del ex director del instituto para devolverle al pueblo lo robado puso al descubierto un atraco millonario de joyas que habían sido decomisadas a delincuentes pero además destapó una red de corrupción. Jacibe Pérez nos explica de qué se trata todo esto. El brillo de al menos 22 joyas fue opacado por las manos de criminales que las mutilaron para llevárselo más valioso. El escándalo de este robo se hizo público tras la renuncia del ex titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado quien en una carta destacó la falta de las mismas. Estos hechos fueron confirmados con una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República en la cual señalan a empleados y funcionarios como responsables de este delito. La indagatoria confirma que los sospechosos tenían acceso a la bóveda donde guardaban las alhajas. Ahí, por ejemplo, a un collar de oro blanco de 14 quilates le arrancaron siete diamantes y siete zafiros y sustituyeron los 53 diamantes y 23 zafiros de otra gargantilla, entre muchas otras piezas a las cuales incluso les quitaron pedazos de oro. Que salieron más rateros ellos que los que a los que les dieron las cosas. Al igual que Sergio, muchos mexicanos se dijeron indignados con lo que ocurrió en esa institución creada por el presidente para beneficiar a quienes menos tienen. Uno puede seguir pasando, pero pues nosotros mismos lo permitimos. O sea, no decimos nada, nos quedamos callados. Y es que además del hurto, el ex director del INDEP denunció otras irregularidades, las cuales previamente analistas como Salvador García habían puesto sobre la mesa. Hay prácticas de corrupción muy delicadas, desde manipulación de bienes hasta la manipulación de las subastas. El presidente aceptó los hechos, pero demeritó los motivos por los cuales Jaime Cárdenas prefirió alejarse del gobierno. Limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. En respuesta, el abogado y catedrático indicó que el problema que lo llevó a renunciar fue que su lealtad a López Obrador no era ciega ante lo que estaba pasando. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.